El rubor es parte fundamental de un maquillaje. Entonces, si no sabes cómo colocarlo, quédate aquí y sigue viendo el paso a paso para esta técnica. Voy a tomar una brocha biselada y aquí voy a aplicarle este rubor en tono coral de racota. Y la forma ideal que lo vas a hacer es mirándote a un espejo, sonriendo, y donde se marcan aquí, la parte del huesito del pómulo, es donde lo vas a aplicar. De preferencia, toma poco producto, haz una descarga primero en tu mano para no saturar la piel. Y ahí vas comenzando con toquecitos y lo vas difuminando hacia afuera. La mayor concentración debe estar en esta área. Ahora vuelvo a tomar un poco de color, descargo y me voy hacia la otra mejilla. Exactamente donde está el huesito del pómulo. Y ahí voy hacia afuera. Siempre es preferible tomar poco producto y dar dos capas a que te pases a la primera. Ahí lo pueden ver cómo vamos aplicando y difuminando al mismo tiempo, haciendo una presión súper ligera. Perfecto, ya está nuestro rubor aplicado. Si quieres conocer más tips de belleza, síguenos por nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!